que onda amigos de Cobra Kai el día de hoy voy a hacer un análisis de una nueva plataforma en línea que tiene un poco de tiempo que ha surgido pero que no había tomado importancia hasta este momento que vamos a ver cuál es la plataforma se llama Dueling Nexus así es amigos esta nueva plataforma de nueva plataforma en respuesta a la caída de Dueling Network y pues algunos son los que nos gusta tanto yo guío pro y de pro bueno que es Dueling Nexus Dueling Nexus es una nueva plataforma en línea que por supuesto no requiere que instales ningún programa por ahí tenemos pues una parte positiva no requiere que instales ningún programa y por supuesto eso hace que pues sea más fácil jugarlo en cualquier computadora por supuesto es una plataforma que no tiene mucho tiempo que salió y pues hay algunos usuarios hay unos que no la conocen y si no la conoces pues es momento de que veas qué es por supuesto yo nunca he sido fan de las plataformas en línea pero se requieren precisamente para probar algunos decks o para hacer los replays para que otra gente lo conozca etcétera etcétera y bueno Dueling Nexus parece ser tener una entrada como que muy fácil parece ser todo este entendible pues sé dónde registrarme yo ya estoy registrado pero por ejemplo se pueden registrar aquí y lo interesante es que ni siquiera les pide que reiteren que se hicieron parte de esta comunidad o sea si se meten a su correo pues lo pueden confirmar si no no pasa nada y se crea automáticamente el gamertag bueno vamos a meterlo por supuesto con nuestro gamertag que el mío es el tío Aoki y vamos vamos a entrar de entrada vemos que pues tienen ahí las noticias que por supuesto las noticias pues son más o menos actuales lo que queremos ver es qué tal se juega esta plataforma bueno vámonos a por ejemplo al chat no para el chat te pide un programa diferente para que puedas pues hablar con sus amiguitos que están en esta plataforma o con tu team por supuesto este programa pues no lo voy a instalar no se me hace no tengo ningún team no quiero platicar con nadie aquí y pues como es un programa que es la fusión de Dueling Network con DEPRO el programa ya es automatizado otra parte positiva porque ya no tenemos que lidiar con que no llega el juez o que mi oponente no sabe de ruling y no sabe que su jugada es incorrecta o que la mía es ilegal y por supuesto ya no va a haber tantas trampas no después tenemos esta cuestión de que siempre que vamos llegamos a poner alguna pestaña nos va a sacar a otra no esto no sé por qué lo haga pero pues está interesante y por ejemplo vámonos a qué les parece si a profile no a nuestro profile pues aquí podemos elegir la imagen que queramos no podemos elegir entre las que están disponibles porque me parece que aún no tienen duelo rank o no los han habilitado o no sé a lo mejor es porque la plataforma no tiene mucho que llegó a lo mucho tendrá más o menos un mes dos a lo mejor pero no tienen mucho entonces pues vamos a elegir otra vez nuestro despojo no perdamos tiempo el caso es que podemos elegir pues nuestra imagen y por ejemplo aquí dice que podemos tener un rango en diferentes vuelos que ya hemos ganado pero el problema es que todavía no están los los suelos rango no sé cómo ponerlos a lo mejor no estoy muy bueno en esta plataforma o la plataforma no es muy entendible bueno vámonos por ejemplo a la parte de decks por supuesto te da la opción de poder importar tu deck de yugioh pro de depro eso está pues cool así por ejemplo si los tenías ahí ya no tienes que estar buscando y nada más lo pasas porque como les digo es una fusión y por ejemplo pues tenemos aquí varias opciones que es pues el nombre de tu de tu deck la opción de editar la opción de renombrar de copiar pues para nada vamos a dar alguna que otra cosa o armar otra versión y por supuesto de borrar yo nada más un deck porque no tengo mucho jugando esta plataforma y de hecho no me gusta ahorita ningún deck estoy jugando este deck que ya murió pero que pues a mí me sigue gustando cool y bueno cuando entré no entendí como que cómo editar el deck hasta que leí y por ejemplo yo le picaba otro lado le picaba aquí pero no sabía dónde tienes que picarle al texto para que te pueda abrir la pestaña le vamos a picar nos va a mandar a esta pestaña y por supuesto aquí nos va a poner pues eso no tenemos la opción que teníamos en dual network y que tenemos en depro que es por supuesto la de salvar pues ahora sí que limpiar arreglar y puedes revolver no este pues está interesante está más o menos y por ejemplo lo que tenemos en contra es que por ejemplo no puedes buscar monstruos referente a su tipo de efecto o al tipo de cosas que hagan eso no me agradó bastante porque la verdad a veces yo no me acuerdo nombre de la carta y pues buscaba por ejemplo en dual network cuando existía por ejemplo destroy one card no ya buscaba todas las cartas que destruyen una carta y en depro se puede pero no es tanta la opción ahí por ejemplo si pones no se destroy no aparece nada o sea no puedes buscar por el efecto de los monstruos tienes que saber el nombre entonces es una parte negativa no llevamos dos positivas y una negativa no vamos a cerrar esta pestaña porque me parece que ya hemos terminado y vamos a la parte de los duelos vamos aquí en la flamenita que dice duel le picamos y nos manda pues a la sala de duelos como pueden ver es muy sencillo la sala de duelos si queremos unirnos le ponemos join y pues ahorita les digo que más pasa pero aquí puedes crear pues tu host de los duelos hay pues en parejas hay en parejas privadas suena interesante por supuesto está el público y por supuesto el privado esto no me agrada tanto porque por ejemplo no es como en Dueling Network en Dueling Network era un poquitito más acercado a los duelos reales porque te metías al duelo y era un match casi todos se volvieron match los que eran rank entonces era un match completo se arqueaba así y por ejemplo aquí no me marca la opción de que sea pues un match por ejemplo vamos a hostear un duelo no vamos a poner hostear nos va a mandar a otra pestaña como les había comentado y aquí en la otra pestaña pues nos va a poner no que es elegimos nuestro deck voy a elegir este y puedes moverte espectador o sea puedes hostearlo pero no jugar no sé por qué hagan eso y por supuesto aquí digamos no quiero jugar single quiero jugar match no me da la opción para jugarlo pero bueno vamos a ponerle que estamos listos que es la pestañita de aquí arriba y vamos a darle bueno mi aparento ya no está listo vamos a darle start por supuesto piedra de papel o tijeras clásico la parte del chat que vamos a poner el vamos a poner el giro pues otra vez nuestra nos ha ganado y pues va a empezar él no por supuesto el fondo nunca cambia eso es algo que pues como que no lo han modificado es algo así como que va y viene no por supuesto que empieza pues el duelo y por ejemplo como les había comentado empieza él es muy sencillo tenemos por ejemplo aquí draw face standby face main face 1 battle face main face 2 y end face por supuesto si le damos clic a una carta nos sale la descripción justamente como en death pro justamente como en dueling network y por supuesto tenemos un régimen de tiempo en el cual podemos crear nuestras jugadas no se pueden cambiar todavía las miquitas es como que algo aceptable porque es nuevo pero por ejemplo si me siento así como que medio raro con el tablero así quizá porque tiene mucho que no veía uno así por la calle de un y network no y bueno aquí este nuestro oponente pues deja cinco sets vamos a intentar jugar posiblemente pierda pero solamente para que vean cómo se juega no pues nos da la opción de activarla es muy fácil realmente y por ejemplo siempre nos va a preguntar si queremos activar una carta eso está bien porque por ejemplo luego en de pro yu giopro tienes que darle la opción de encadenar de lo contrario no vas a poder hacer absolutamente nada y por ejemplo aquí pues estoy tratando de jugar pero lo que sí pasa es que por ejemplo ahorita mi internet está más o menos pero hace rato que lo tenía lento el juego se vuelve lentísimo horriblemente entonces pues aquí siempre va a dar la opción de activar cartas y pues ya vamos a finalizar nuestro duelo porque pues ya me dio no me dio muy fuerte entonces el duelo es este sencillo la relatividad del tiempo pues es más o menos realmente no es de muy rápido ni muy lento pero pues ya es automático entonces eso es a favor porque no tienes que lidiar con cosas que ya les haya planteado antes no en cuanto a los duelos pues no sé si te pongan con gente que tenga como que tu mismo nivel puesto que no existe el caso de los duelos rank on rank entonces este 2 me parece que son un rank porque no lo han arreglado entonces está ahí más o menos y este pues si es muy fácil tenemos todo esto y por ejemplo si quieres acabar el duelo no hay una opción que te diga pues ya acabaste porque por ejemplo ahorita no sé porque está la imagen pero hay una cosa que dice cancel si le aplicas en cancel no terminas el duelo no sé que pase realmente no sé si no lo han arreglado y por supuesto vamos a salirnos no es que no quiera terminar el duelo pero quiero enseñarles la plataforma más que jugar y por supuesto pues aquí está muy fácil todo esto y se me hace una plataforma interesante no diré que buena porque por ejemplo se suele trabar mucho si por ejemplo se nos va el internet pues también es algo que pues siempre va a pasar en cualquier plataforma en línea pero esta si te requiere demasiado de internet es casi como dueling lo que te pide una banda de internet muy buena de lo contrario pues se va a salir en comparación con de proyecto yo creo que te piden una banda pues más o menos interesante para que no se caiga tan rápido y aquí no tienes que instalar cosas no entonces vamos con lo positivo no está las cosas es público pues es fácil de usar y está ligado con de pro para pasar tus text cosas negativas es nueva y no tiene muchas cosas no explican muchas cosas que pues necesariamente son óptimas para el modo de juego y por supuesto que se traba ahorita no se traba pero usualmente cuando estás jugando en la noche o en la mañana de repente estás jugando en los duelos se traban o sea te queda así y no hay opción para salirte ni nada tienes que cerrarlo y por supuesto no hay duelo está equilibrado esperamos que esta plataforma tenga futuro para ver qué pasa después y bueno amigos que es el reyú de esta plataforma porque en los comentarios de los vídeos si quieren un deck profile de los zodiacs por supuesto lo vamos a hacer pero no me es fácil hacer estos profiles porque por ejemplo cuando juego con personas externas a los suscriptores o algunas personas que acceden a jugar conmigo que no me conocen pues ven el deck y se salen automáticamente y No me dan chance de grabar las repeticiones que ustedes merecen Entonces yo les quiero proponer Amigos de Cobra Kai y suscriptores Que por supuesto, pues digan en los comentarios Cuando quieren que pues el tío Que juegue con ustedes, pues cuando quieren Que lo leemos, yo tengo todas las plataformas Tengo T-Pro, Yu-Gi-Oh! Pro Y pues yo puedo jugar en Nexus Lo que quiero es que ustedes sean parte de esto Y que por ejemplo nos ayuden a las repeticiones Para que pues saquen su deck, su mejor deck Y podamos jugar contra el deck Que voy a jugar en la semana porque Por semana sacamos un replay Y por supuesto, no es como otros canales Que pues nada más sacan un replay, trato de explicarlo Lo mejor posible y el por qué Y por supuesto quiero que ustedes sean parte de esto Y por eso hice este review Para que pues tengas tres opciones para jugar conmigo Que sea T-Pro, Yu-Gi-Oh! Pro Y por supuesto ahora la nueva Dueling Nexus Y pues nada más No me queda nada más que decirles que pues Comenten que quieren hacer y por supuesto Que ustedes pongan el día y la hora Para que pues esto pase Pues por supuesto esperamos Este 2017 realice muchas cosas nuevas E innovadoras Y pues denle like Suscríbanse Y por favor comenten Sus comentarios son de mucha importancia Y por supuesto Un saludo para ti El Mesías Que me lo pediste en el video de Año Nuevo Y por supuesto Te mando un fuerte abrazo Y si ustedes quieren un saludo No olviden comentar Para que pues yo me encargue de eso Porque pues estamos aquí por ustedes amigos Solo por ustedes Y bueno Por favor comenten Se los pido Porque de verdad quiero saber que piensan Este canal recuerden que es por ustedes Y para ustedes Esto fue todo Hasta la vista Baby